Más invitados en la tarde, vamos con Cristian Balbo. Cristian. Hola, ¿qué tal? Pablo Luciano. Bueno, a ver, estamos en la legislatura porteña con la legisladora de la coalición cívica Paula Oliveto. A ver, declaraciones de Elisa Carrió de las últimas horas. Me quedo con una. Dijo que hay que investigar a todos los varones del conurbano. ¿Coincide? ¿Hay que investigar a todos los intendentes que se perpetuaron en el poder en los últimos 20 años, en las últimas dos décadas, legisladora? Hola, ¿cómo están todos ustedes? Hola, Paula, un gusto. Bueno, los caciques... ¿Qué tal? Los caciques del conurbano, ¿no? Aquellos que han manejado esos territorios sin ley y absoluta discrecionalidad, ¿no? Aquellos que han impuesto su voluntad a fuerza de violencia, en algunos casos, de patoterismo, de enriquecimiento. Gente que no puede explicar su patrimonio, que han llenado a sus pueblos de pobres y ellos se han convertido en ricos, que se han perpetuado en el poder durante tantos años. Qué importante que Lilita, después de mucho silencio de parte de los dirigentes históricos de la provincia de Buenos Aires, también se tenga que ocupar de ese flagelo, ¿no? Ese es el camino... Paula, te mando un cariño y te saludo. Este es el camino de la investigación, porque vemos que entraron con fuerza en abril, que están trabajando por Lotería de la Provincia de Buenos Aires, Momento manejada por el señor Peluso. Veo como que están en varios frentes. ¿Este es uno de los caminos que comienza con algunos intendentes, algunos ya con alguna investigación encima? Entiendo que es un camino que está trazando Lilita, impunidad cero, porque eso es parte de lo que la gente nos pidió cuando votó el cambio. Cuando la gente votó en cambio, no nos pidió negociar con el status quo, sino romperlo. Y decirle a la sociedad que durante esta nueva etapa que se propuso emprender, cuando decidió que no votaba a Aníbal Fernández y votaba a María Eugenia Vidal, determinadas prácticas no iban a ser toleradas. La gobernadora ha mandado una ley que prohíbe la reelección, que ha sido absolutamente favorable a estas prácticas clientelares, populistas, en el conurbano venerense, y ese es un paso. Pero no hay pasos institucionales si no hay justicia, si no se revén las conductas y si no pagan aquellos que se han apartado de la ley a través de su praxis política. Y la verdad que el conurbano, si uno lo transita, yo vivo a una cuadra en Capital, en Mataderos, pero a una cuadra de lo que es la Matanza, te das cuenta de las diferencias. Y eso no es bueno. ¿Cómo se encamina? Porque anoche hablábamos y decíamos, la gobernadora tiene que haber una base militar. Allá la volvieron a amenazar otra vez y están buscando a través de 911 por dónde viene, puede haber amenazas más serias, menos serias, pero hay como demasiados frentes abiertos. Y un problema también central pasa por la pérdida, los beneficios que mucha gente pierde cuando ustedes ponen el dedo y atacan. Es un riesgo complejo porque toda esa gente se vuelve en contra y juega en contra. Ay, Paulo, cuántos hombres que han transado y ahora se hacen los ofendidos, por la televisión no hicieron nada cuando gobernaban, ¿eh? Y tuvo que venir esta mujer valiente para avanzar y para poner en jaque a las mafias del conurbano, ¿no? A las mafias del narcotráfico, a las mafias de la inseguridad. ¿Con qué cara los que gobernaron la provincia hasta hace pocos meses salen a hablar criticando a una gobernadora que hizo lo que ellos no pudieron, no quisieron o no supieron hacer? Son unos desvergonzados. ¿A quién te referís, Paula, específicamente? A Scioli y a todo su equipo de gobierno. Ajá. ¿Por qué? ¿Dejaron hacer demasiado? Y, pero, escúchame, si vos ves que el narcotráfico penetró de la manera en que penetró en la provincia de Buenos Aires, que tienen una policía que no está capacitada, que crearon una policía comunal que no está capacitada, que había personal policial que salía a la calle con chalecos vencidos, había una cadena de la felicidad que se le pagaba desde abajo hacia arriba. Si vos ves el estado de los hospitales, de las escuelas, de la ruta, si María Eugenia asumió y prácticamente no tenía ni para pagar salarios, cuando hubo una campaña a presidente absolutamente costosa y descarada, cuando los grandes cambios en la provincia de Buenos Aires están carando una mujer, te das cuenta que hubo un vacío del gobierno anterior. Sí, sí, muy complejo, muy complejo. Vos tocas un tema realmente preocupante, ¿no? Porque de los 10.000 policías locales, que yo creo que como idea no es mala porque cuanto más presencia, yo creo que vos estás logrando persuadir para que por lo menos no tengan los ladrones encima, pero un tercio incapaces para tener ese tipo de tarea en cuanto a la evaluación que han hecho. Un tercio con familiares o allegados, todos con antecedentes delictivos. Y un tercio capacitado, pero realmente muy poco que habría que darle como alguna otra clase porque entre otras cosas no practicaban tiro cuando es policía que tiene que estar en la calle. Qué gasto innecesario y qué poco productivo todo esto, porque son 10.000 personas de las cuales casi no las podés contar. Y ahí te das cuenta que el presupuesto de la provincia y el objetivo era absolutamente electoralista. Mostrar que se hacía para un fin, que Scioli llegara presidente. Menos mal que Lilita armó Cambiemos, menos mal que se supo quiénes eran quiénes en esta elección y menos mal también que ganó María Eugenia en la provincia. Será el tiempo de las mujeres honestas, ¿no? Diputada, buenas tardes. La saluda a Luciana Arias, ¿cómo le va? En este marco que usted recién mencionaba, ¿cuál fue el rol de IOMA de esta obra social de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué irregularidades encontraron ustedes ahí? A nosotros nos gusta trabajar con una matriz de corrupción y tratar de esquematizarla para llevarla a los distintos ámbitos de la administración porque nos permite esquematizar el control, la auditoría que llevamos adelante. Claro, es porque nosotros entendemos que generalmente se repiten las conductas. En IOMA se repite exactamente el mismo esquema que lo que fue la mafia de los medicamentos. hay padrones donde se han incrementado con muertos, personas inexistentes y personas que no eran beneficiarios del sistema. Se dieron medicamentos en malas condiciones y prótesis en malas condiciones. Hay gastos no rendidos por 1.200 millones de pesos, que es la primera rendición que llega al tribunal de cuentas, hay facturación apócrifa, hay empresas de fantasías y el déficit es muy grande y además es muy triste cuando se hace esto porque en definitiva se está lucrando con los que menos tienen, con los enfermos, con los que necesitan una prestación de calidad para su salud y termina ese dinero en los bolsillos de funcionarios absolutamente enriquecidos, con cuentas en el exterior y sociedades offshore que no pueden explicar. De hecho, esto sigue repercutiendo hoy en día porque hay muchos prestadores, médicos, clínicas y demás que deciden salirse justamente de atender con esta obra social en relación con lo que ha pasado, por ejemplo, porque o no les pagaban en tiempo y forma o todavía tienen deuda. Digo, hoy en día en la provincia de Buenos Aires quienes tienen esta obra social están viviendo las consecuencias. No había medicamentos oncológicos, no había medicamentos para los diabéticos. Es muy cruel lo que hicieron. Afectaron, pusieron el dinero de los enfermos en sus bolsillos y en una campaña presidencial y muchos de los prestadores del IOMA fueron aportantes a la campaña presidencial. Entonces, la verdad es que es como muy triste que las peores prácticas del kirchnerismo las veamos reflejadas también en el gobierno de Scioli porque la verdad que nuestra fuerza política sabía que había inconsistencias, que era un gobierno con muchas dificultades de gestión pero no tomábamos dimensión de hasta dónde, ¿no? Claro. Paula, buenas tardes. Soy Mariana Contartesi. ¿Cómo estás? ¿Sabés qué quiero consultarte? Hola, Mariana. Bien. Algo que dijo Carrió, que tiene que ver ya dentro del espacio político que ustedes representan, que es un poco mirar a los servicios de inteligencia. Como que hay ciertas patas de la corrupción en la cual indefectiblemente también están actuando los servicios de inteligencia y apuntando también Carrió no quiere para nada la imagen de Silvia Magdalani o de Gustavo Arribas que son los actuales titulares y la segunda en lo que es los servicios de inteligencia. Lo que te pregunto es, puntualmente, ¿por qué apuntando a Magdalani y a Arribas? ¿Qué es lo que no termina de cerrar? En la Argentina hay 36 servicios de inteligencia. Y la AFI, que se creó como una manera de transparentar el tema de la inteligencia en la Argentina, terminó adquiriendo durante nuestro gobierno, durante el gobierno de Cambiemos, la misma estructura que tenía la SIDE de Estiuso, la SIDE anterior, el oscurantismo, la totalidad de los fondos reservados, que esto es muy grave, la no rendición de cuentas. El otro tema que a nosotros nos preocupa es que todos los empleados, incluso los que limpian los pasillos de la SIDE, son personal de inteligencia. Por lo tanto, el control civil y el control parlamentario es muy limitado en lo que tiene que ver con los recursos, con el personal y en general. Nosotros hubiésemos querido, y esa es la propuesta, Lilita, que la inteligencia sea reducida a lo mínimo y que la parte de lo que es la inteligencia en relación a las causas judiciales tengan alguna exposición mucho mayor porque no se entiende el por qué en esos casos el oscurantismo. No tiene que ver con un atentado, no tiene que ver con un riesgo de invasión ni nada que ponga en peligro a la Argentina. Pero Paula, el cuestionamiento, yo entiendo lo que apuntas, pero el cuestionamiento es, ¿contra la estructura que se heredó y no se cambió de la AFI o también contra Gustavo Arribas y Silvia Magdalani? Porque me parece que ahí también, yo entiendo que va por los dos lados, pero te pregunto si es solo la estructura o también a quiénes eligió Macri para que estén en los servicios. Mirá, las dos cosas. La primera, porque nosotros entendemos que en vez de evolucionarse un sistema de inteligencia más transparente, se involucionó. En un sistema muy riesgoso, porque vos no te olvides que está Milani, que está operando en el tema de inteligencia. Tenemos las dificultades que ahora faltan equipos de la SIDE, que se las llevó en la gestión anterior. Y también hay consultoras que si vos le pagaste, investigan. Por lo tanto, hay un desmadre de la inteligencia en Argentina que es importante conducir. En relación a Silvia Magdalani, nosotros creemos que no se construye lo nuevo con ladrillos viejos. Y la relación histórica de Silvia Magdalani con los servicios de inteligencia, que representan lo peor de la inteligencia argentina, nos hace que tengamos que decir que no es la persona idónea para representar un gobierno que dijo que iba a cambiar. Y no se cambia una estructura si vos tenés como segunda de la SIDE una persona que ha sido amiga, pero absolutamente funcional, a Paco Larcher, al segundo de la SIDE durante todo el kirchnerismo. ¿Cómo venimos con la causa que tiene ahora Ercolini, que es la causa de ustedes, la del dinero acá? ¿Muy dormidita o...? Porque Carrió no está muy de acuerdo cómo se viene manejando. Pero 8 años esperaron para hacer algo. Ah. Es importante que nosotros podamos destacar que Cristina va a ir a indagatoria el 30 de octubre en esa causa, que por primera vez ella y Julio De Vido, el director de Vialidad Nacional, el director de la provincia de Santa Cruz y tantos funcionarios van a tener que rendir cuentas de qué pasó con la obra pública en la Argentina, que se pagó, que no se hizo, que enriqueció a unos pocos y que dejó a muchos argentinos en una situación absolutamente de debilidad, porque cuando vos vas a ver el estado de las rutas, ves cómo crece la siniestralidad, ves que las casas no se entregan, que los hospitales son un desastre y los ves a todos ellos con sus relojes de oro, sus mansiones, te das cuenta que tienen que ir a rendir cuentas y además nosotros tenemos el derecho de recuperar lo que nos robaron. Paula, préstanos dos minutos, queremos los títulos y te hacemos las últimas preguntas, un segundito por favor, ya volvemos con Paula Oliveto a la legislatura portería. Los títulos, las cuatro y media.